Arriba Bogotá, aquí estamos informando, hay total expectativa hoy por la reunión entre el gobierno nacional y los integrantes del Comité del Paro, cuando se cumplen 13 días de las manifestaciones en el país. Nos acompaña hasta ahora un directivo del Comité del Paro, él es el fiscal de la CUT, él es el doctor Fabio Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiera saber a qué horas es esta reunión y qué expectativas tienen ustedes. Bueno, buenos días para todos los televidentes de Citi. Hoy a las 12 del día nos recibe el presidente de la República y la expectativa que tenemos es que fundamentalmente se restablezcan las garantías y las libertades democráticas al derecho fundamental a la protesta. Eso significa la desmilitarización de las ciudades que lo han hecho, que cese la matazón por parte de la Policía Nacional contra los manifestantes, especialmente en el Valle del Cauca y obviamente que se desmonte y les mata. Y adicionalmente, si llegase a cumplir esta circunstancia, estaríamos obviamente abriendo una negociación del pliego de emergencia, que son fundamentalmente seis puntos que tienen que ver con el retiro de la fórmula de salud, las vacunaciones masivas, el subsidio de las nóminas de las MIPIMES, la renta básica universal, la matrícula cero, la no alternancia educativa, la no discriminación por asuntos de género, diversidad sexual o étnica, y la no privatización, así como la derogatoria del decreto 1174. Me gustaría también saber, mientras avanzan estas manifestaciones y teniendo en cuenta, digamos, lo que estamos viviendo, la pandemia, ¿han estado ustedes buscando la posibilidad de levantar la manifestación, las protestas, mientras avanzan los diálogos? Nosotros, el planteamiento que tenemos es que esta negociación debe hacerse en medio del paro nacional. Y por eso estamos convocando para el día miércoles nuevamente, 12 de mayo, una nueva manifestación a lo largo y ancho del país que levante con mucha fuerza este punto de la vida y la paz, y que el gobierno entienda que hay un reclamo del país para que cese la violencia, que en esta oportunidad desafortunadamente ha estado centrada de parte de las fuerzas policiales y del ejército. ¿Y no creen ustedes que esto podría afectar o aumentar el tema de los contagios en el país? Bueno, ese es un tema que siempre se ha considerado. Nosotros insistimos y persistimos con todos los manifestantes que lo hagamos de forma pacífica y obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Este es un elemento clave y aspiramos que ese autocuidado sea una norma de todos los manifestantes. El problema está que la gente está entre la indignación y el miedo al contagio. Y obviamente la indignación es demasiado grande por lo que ha hecho este gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Arriba Bogotá. Vamos a revisar dos gráficas en este momento de la carta que enviaron ellos, los integrantes del Comité del Paro, al gobierno. Lo que dice esta carta es, abro comillas, rechazar la militarización del país y el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía del ESMAT y el ejército nacional. Y lo otro que también dice esta carta es, abro comillas, de las peticiones consignadas en el pliego nacional de emergencia, al igual que otros reclamos de los sectores sociales movilizados. Dos noticias entonces que nos entrega Fabio Arias. La primera tiene que ver con que la reunión es a las 12 del día y con que el próximo 12 de mayo hay una nueva jornada del paro nacional. Soy Pablo Arango Robledo. Nos vemos más adelante aquí en Arriba Bogotá. Bien, Pablo, gracias por esta información. Nos vemos más adelante para que nos entregue más detalle de todo.